Hola Inges Bluecaps, yo soy Omar Chávez, ingeniero de Tractean. Los indicadores son una de las principales formas de medir los resultados en mantenimiento. Nos ayudan a garantizar una mayor eficiencia en la operación y son un poderoso aliado en la gestión del servicio. Además, se ha convertido en un diferenciador competitivo para que las empresas crezcan en el mercado. El control de mantenimiento entonces se hace a través de la creación y gestión de estos indicadores, que sirven de base para la toma de decisiones y la alineación de estrategias. En otras palabras, un indicador es el dato que te dirá cómo es el desempeño de un determinado proceso en la industria. Es por ello que en este video te explicaré cómo obtener los principales indicadores de mantenimiento en la plataforma TrackOS. Cuando accedes a la plataforma TrackOS, tienes que ir a la pestaña de informes. Ahí encontrarás varios informes enfocados a la gestión de tus máquinas. Todos ellos se derivan de las órdenes de trabajo que los técnicos cumplen durante la ejecución de las actividades. Un punto muy importante que debes revisar es definir siempre el periodo que necesitas ver tus reportes. Aquí puedes definir, por ejemplo, por 30 días, 7 días o incluso crear y definir una fecha y periodo determinado. Otro punto importante es que puedes definir la periodicidad con la que se actualizarán los reportes. Por ejemplo, cada 5 minutos, 1 minuto o incluso 60 minutos. Aquí la plataforma se actualizará automáticamente. Las primeras gráficas e informes que obtendrás son las gráficas relativas a las órdenes de trabajo cuantitativas. Así que si estableces, por ejemplo, un periodo de 30 días, podrás ver cuántas OS se crearon, cuántas se terminaron en el periodo, cuántas preventivas y cuántas correctivas tuviste en el mes. Las correctivas aquí son las órdenes de trabajo correctivas derivadas de las solicitudes abiertas por los operarios. También podrás comprobar el estado de estas OS, por ejemplo, todas las que aún no se han iniciado, las que ya se iniciaron, las que están en pausa, las que están en espera y también podrás ver tus órdenes de trabajo por prioridad alta o media, por ejemplo. Además, al crear tus órdenes de trabajo, es importante definir una categoría para ellas, por ejemplo, una correctiva, una preventiva o una inspección. A partir de ahí, también podrás ver tus gráficos por categoría. De esta forma, podrás ver qué tipo de mantenimiento se está realizando y el tiempo que les estás dedicando. Como he dicho, todos los gráficos que proporciona TRACOES se derivan de la información de las órdenes de trabajo. El siguiente gráfico que proporciona la plataforma son los gráficos relacionados con los motivos de espera y etiquetas que has creado en tu plataforma. Así, si has puesto una orden de trabajo en espera porque el técnico necesita buscar una pieza, podrás ver el tiempo que ha pasado con este motivo de espera. Ahora, entrarás en el área de indicadores de mantenimiento. Tú podrás visualizar disponibilidad, confiabilidad, MTBF, MTTR y MTTA. El primer indicador que vamos a hablar aquí es el MTTR, que es el tiempo medio para reparar un equipo. Se calcula como la división del tiempo de inactividad de la máquina por el número de fallos que tuvo en un periodo de tiempo. En nuestro caso, el tiempo de inactividad es el tiempo que la máquina ha estado parada debido a algún fallo. Y puede calcularse como la fecha desde la creación de una orden de trabajo correctiva hasta su finalización. El segundo indicador, que es el MTBF, que es el tiempo medio que un equipo ha funcionado normalmente entre dos averías notificadas, se calcula como el tiempo de actividad dividido por el número de fallos. Para calcular el uptime de la máquina necesitamos dos variables, el tiempo total menos el downtime, que es el tiempo que el activo o máquina estuvo parada. En la plataforma, para que quede más claro, el tiempo total es el periodo desde que se creó el activo en el árbol de activos hasta el final del periodo establecido para calcular el indicador. Por ejemplo, los 30 días que definimos. A partir de ahí, el tiempo de actividad es el valor del tiempo total menos el tiempo de inactividad. El tercer indicador es el MTTA, que significa el tiempo medio desde que se abre una solicitud de mantenimiento hasta que se inicia el trabajo correctivo. Se calcula como el tiempo total de actuación de las órdenes de trabajo correctivas creadas dividido por el número de averías. El cuarto indicador es la fiabilidad y representa la probabilidad de que tu activo no falle en un periodo de tiempo específico, por ejemplo, 100 días. Este punto es importante porque el periodo de fiabilidad no debe confundirse con el periodo de información. Representa el número de días que nos gustaría que el equipo permaneciera operativo. Por ejemplo, si el periodo de fiabilidad es de 100 días y la fiabilidad es del 20%, deberíamos leer este resultado como hay un 20% de probabilidad de que este activo pase los próximos 100 días sin que se produzca ningún fallo. Por lo tanto, es importante que cambie el periodo de tiempo dentro de los informes cuando obtengas sus indicadores. La disponibilidad es el indicador que mide en porcentaje el tiempo que un determinado equipo ha estado en funcionamiento. Se calcula como la división entre MTBF y la suma de MTBF y MTTR. Además de todos estos indicadores que te he mostrado, podrás visualizar la cantidad de fallos y el tiempo que se lleva cada uno. Se indican en las órdenes de trabajo correctivas que realizan los técnicos. También es posible visualizar la cantidad de inspecciones que se han realizado y el tiempo para completarlas, así como si están al día o atrasadas. Un análisis de tiempos y costos generales de mantenimiento del periodo, así como informes agrupados por activo y usuario, que muestran cuántas inspecciones preventivas y correctivas ha tenido cada activo en el mes y cuántas ha realizado cada técnico. Todo ello se actualiza automáticamente en la plataforma de Tractean cuando las órdenes de trabajo son complementadas por los técnicos. Y si quieres saber más sobre cómo obtener tus informes en la plataforma, he separado un video aquí al lado, explicando mejor cómo obtener tus informes de costos en la plataforma de Tractean. Los indicadores nos ayudan a garantizar una mayor eficiencia en la operación y son un poderoso aliado en la gestión del servicio. Y recuerda que si te gustó el video, deja tu manita arriba, comparte el video con tus amigos y recuerda suscribirte al canal si todavía no estás suscrito. Nos vemos en la próxima en GeoBlueCap. Bye.